Hola amigos del Chile Estuyo, seguimos dando vueltas en la feria Akiai, feria de turismo y artesanía. Estamos en la plaza La Constitución y nos encontramos con el stand del observatorio Mamayuca de la región de Coquimbo. Acá estamos junto a Onías, que es el representante del Mamayuca, y Juanita, que es la representante de la OIT de la región de Coquimbo, que nos van a contar los atractivos que tienen para que ustedes se entusiasmen y los visiten. Cuéntanos, ¿de qué se trata el observatorio? ¿Cuándo podemos ir a ver? ¿Cuáles son las mejores fechas? Todo el año está abierto para la observación, de lunes a lunes, de domingo a domingo. La fecha, todo el año, como dije anteriormente, está la reserva, se hace en el observatorio Mamayuca, o la que está justo enfrente de la plaza de Vicuña. Cuéntanos un poco de las experiencias que puede vivir la gente en el observatorio. La experiencia es única, recuerden que Chile cuenta con 7 mejores chiles en el mundo, de los cuales Vicuña es uno de ellos. Entonces, normalmente en una época como esta, tú puedes ver 6.000 estrellas a simple vista, sin ningún problema. Puedes ver cúmulos de 10 millones de estrellas como Omega Centauro, puedes ver en verano la gran nebulosa Orión, que es la nebulosa más cercana que nosotros tenemos, donde han descubierto más de 20 a 40 sistemas solares. O sea, todo lo que se puede ver es impresionante, es bellísimo, y es una experiencia única que uno no debe perderse en el observatorio.